y por participar en un gesto tan bonito. Un aplauso para toda España, por favor. Un aplauso para toda España, por favor. ¿Y cuánto tarda este tren? ¿Y cuánto tarda en llegar? Si no me sacas de aquí, voy a empezar a gritar. ¿Y cuánto tarda este tren? ¿Y cuánto tarda en llegar? Si no me sacas de aquí, voy a empezar a gritar. ¿Ya? ¿Y cuánto tarda en llegar? ¿Me pide en el café mirar en las prensas?